Vamos en este ejercicio a resolver un sistema de ecuaciones y decimos sistema de ecuaciones porque precisamente la forma en que nos dan el problema conduce a un sistema de ecuaciones donde van a aparecer cuatro variables que son las cuatro letras que aparecen en el ejercicio y lo que me pide en este caso es calcular los valores de A, B, C y D pero que aparezcan como la suma de una raíz cuadrada tenemos que calcular la raíz cuadrada de A más B más C más B si se cumple esta condición ¿Cómo vamos a leer este ejercicio? vamos a leerlo como aparece indicado en este caso diagonal o sea, vamos a colocarlo como aparece aquí el ejercicio primeramente me dicen que A más B igual a 7 o sea, tenemos aquí una ecuación, vamos a escribir la número 1 ecuación número 1 tendremos que A más B me dicen que es igual a 7 me dan una segunda ecuación por ejemplo, me dicen aquí hacia abajo que A menos C es igual a 2 me dan una tercera ecuación vamos a leerla me dicen por ejemplo que C más D C más D es igual a 9 y me dan una cuarta ecuación que es B más D igual a 8 y aquí tenemos, como repito, cuatro condiciones con las cuatro variables que aparecen por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones de cuatro ecuaciones con cuatro variables vamos entonces a ir eliminando las variables de una a una por ejemplo, en la 1 y la 2 aparece la variable A ¿qué podemos hacer entonces? vamos a eliminar, en este caso, en la 1 y en la 2 vamos a eliminar la variable A tomamos la primera y escribimos A más B igual a 7 y la segunda, lo que vamos a hacer es cambiar los signos o sea, es decir, multiplicar por una acuación vamos a escribir entonces, menos A más C igual a menos 2 lo que hice fue multiplicar la ecuación 2 por menos 1 ¿con qué intención? de simplificar una variable en este caso, vamos a simplificar las A ya que son positivas y negativas y me daría que B más C es igual aquí a 7 esta ecuación me voy a llamar la ecuación número 5 ya que es la suma de la 1 y la 2 vamos a hacer algo parecido con la 3 y la 4 si en la 3 tenemos C más D igual a 9 entonces en la 4 vamos a hacer lo siguiente para que me quede también la variable B y C para que me queden estas dos nuevas con B y C y poder resolverla entonces aquí tengo B más D igual a 8 para eliminar en este caso la D vamos a multiplicar F por menos 1 o sea, vamos a cambiar los signos y aquí veré menos B menos D igual a menos 8 en este caso cambiando todos los signos a la ecuación aquí vamos a eliminar en este caso las D positivas y negativas me quedaría C menos B igual a 9 menos 8 en este caso B más 8 me daría en este caso 1 y me quedaría así C menos B igual a 1 en este caso es sumar las ecuaciones y esta ecuación me voy a llamar entonces el número 6 y qué pasa? que estas 5 y estas 6 que hemos obtenido tienen las mismas variables entonces vamos a ver la B es negativa y aquí la B es positiva vamos a escribir esta que está aquí vamos a escribirla en esta forma B más C se puede escribir como C más B es lo mismo porque es conmutativa la suma y la 6 vamos a escribirla C menos B igual a 1 y en esta forma al sumar las 5 y las 6 que solamente lo que hice fue acomodar aquí invertir el orden vamos a eliminar las D que son negativas y positivas aquí suma me daría 2C igual 5 más 1 es 6 vamos a dividir por 2 ambas ecuaciones y me daría que C es igual a 3 ya hemos calculado entonces el valor de una variable que es C ya sabemos quién es C ya sabemos que C vale 3 pero me faltaría buscar el valor de la A de la B y la D pero B más C es 5 entonces esto implica que si B más C igual a 5 y C vale 3 entonces B vale 2 ¿por qué razón? porque 2 más 3 me daría 5 si en la ecuación número por ejemplo en la ecuación número 1 A más B igual a 7 y B vale 2 si B vale 2 entonces esto implica de que A en este caso vale 5 para que me quede 5 más 2 igual a 7 ¿qué me falta? me falta la variable D ¿dónde podría buscar la variable D? la variable D podría buscarla por ejemplo en la 9 en este caso con 9 C más B igual a 9 pero C vale en este caso 3 si C vale 3 entonces D debe ser 6 para que 6 más 3 me dé 9 y entonces hemos logrado calcular los valores de las 4 variables donde A vale 5 B vale 2 C vale 3 y D vale 6 entonces podemos ir a la respuesta del ejercicio me piden calcular la raíz cuadrada de A más B más C más D si obtuvimos A vale 5 más B vale 2 más C que vale 3 más D que vale 6 y obtendríamos entonces la raíz de una suma se puede sumar esta suma daría 16 y la raíz de 6 es un número en este caso natural que tiene raíz cuadrada exacta ya que 4 por 4 es 16 y hemos obtenido la respuesta de este ejercicio aplicando un sistema de ecuaciones en este caso de 4 variables utilizándolas por eliminación agrupándolas convenientemente espero lo han entendido les guste si les gusta el video suscríbanse activen la campanita comenten compartan y así ayuda a crecer al canal muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!